Del 25 al 27 de enero se celebra la Cumbre Internacional Gastronómica Madrid Fusión y por quinto año consecutivo, Salamanca tendrá un papel importantísimo bajo la marca Salamanca para Comérsela. Un total de 23 restaurantes, de la mano de los productos gastronómicos y denominaciones de origen de 22 empresas salmantinas, elaborarán el cóctel de inauguración para los chefs más internacionales, críticos gastronómicos y prensa especializada. Tres claros objetivos son los que Salamanca se marca para esta importantísima cita, reforzar y consolidar su posición como destino de referencia gastronómica, continuar impulsando el sector para atraer turismo y facilitar la generación de actividad económica y de empleo en la ciudad. Y vamos como embajadores de la gastronomía salmantina con tres objetivos claros. En primer lugar, reforzar y consolidar la posición de Salamanca como destino de referencia en gastronomía y restauración, que además es uno de los elementos fundamentales para que los que visitan la ciudad de Salamanca repitan, visiten una vez más la ciudad de Salamanca. En segundo lugar, continuar impulsando como elemento fundamental de la atracción del turismo. Y en tercer lugar, seguir facilitando la generación de actividad económica y de empleo en nuestra ciudad. Además, el stand de Salamanca para comérsela volverá a convertirse en punto de encuentro y escenario de degustaciones gastronómicas por parte de las empresas colaboradoras. Una de ellas tendrá lugar el día 25 y será un maridaje de panes y aceite a cargo de la Taona Delicatesen y AQ5. Por un lado, participaremos con el hornazo, que es marca de garantía y somos miembros de la asociación, llevaremos hornazo y también con el pan. Haremos ahí una degustación de nuestros panes. La gastronomía, sabéis que el pan no puede faltar. Y haremos también una degustación con el aceite de Javier Meana, el cutal, y estaremos ahí en el stand de Salamanca para comérsela. Vamos a hacer una degustación con diferentes panes, creo que van a ser dos o tres pases durante el lunes día 28, con la Taona Delicatesen, que tiene unos panes estupendos y creo que marían perfectamente. El restaurante La Hoja va a hacer los típicos huevos fritos con farinato, pero ya como más decorado, de otra manera. Y el restaurante Pucela, que es el que va a hacer la tapa con la morcilla de piñones, va a hacer como una especie de canelón, según he visto en la foto, con calabacín, la morcilla, y creo que llevaba avillanas y algún tipo de mermelada o algo así. Este es el segundo año que vamos, que cuentan con nosotros, y la verdad es que el año pasado las críticas fueron muy, muy buenas. Agradecer también a todos los colaboradores que nos ofrecen sus productos, productos de calidad de nuestra tierra. Sin duda, un año más Salamanca demuestra que es una ciudad para disfrutarla, para vivirla, para sentirla y, por supuesto, para comérsela.